Oye, estamos en Tribune Street, la Tribune de Botton. Vamos a hacer una vaina bacana y vamos a dar un par de look aquí con la gente bacana. Five Star Barrel Show, el gordo tipo de la casa. Ya tú sabes que es lo que estamos, nosotros venimos como siempre, apoyando a la gente local, encendido. Nosotros hoy estamos tranquilos, metiendo manos aquí en Five Star, metiendo manos con los tigres de nosotros, con el movimiento de Botton, que nadie quiere apoyar, pero nosotros estamos aquí para echarlo para arriba. Oye, aprende, vamos a romper, dale. Eso es para los que tú veas, que aquí hasta la gente que no sabe español nos está apoyando, nosotros somos los que estamos al arte. It's so hard, I don't feel like I can't find my father. Say, 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 bostonrd.com Bostonrd.com Boston Rd. Boston Rd. ¡Empezamos! Dámelo de show bacanamente aquí en Five Star Barrel Show con los 10 creativos, el gordo que va de un tron de luz bacana con la gente local a ti. ¿NATURALD? Dámelo en el show Bacanería Total, es musicario atractivo, hablando de la firma con la gente de D5MAR? Tú sabes papi, el musicario, ubícanes, venimos fuerte, papi Botón Rd.com. Graham. BAM BAM MUSIC EN CREDIT El bamba de este lado, no está claro Tú me conoces ya, no tengo falta de mucha luz El bamba, el bamba Y así comenzamos esta maldita vaina y dice Hoy en la que hay, otro dameludo activo de The Flystar Bambi Yo lo tigre activo Hoy lo que hay es mucho comentario Mucha gente buena Apoyando al talento de voto Y al que no quiera apoyar Que no apoye, que no lo necesitamos Pueden ir por ahí mismo Debajando de la casa, vamos para que la casa está muy fuerte en el show Está olvidado por ahí, dando sicario Da el flash al estudio Oye Tenemos dos Si tu monta no hace falta Así que ¡DAMELUBE SHOW! Aquí estamos en todos ¡DAMELUBE SHOW! ¡Oye! ¡Oye! Va a salir un par de videos con mi Zoom Durísimo Rompiendo, actuando Durísimo Ya salió en la banda de musicario Yo estoy para ti Señores Estamos aquí en el Flystar Bambi El Chola Lo dirían a Karen Tú quieres poner bonito Al rato para acá Que te van a poner como es Ustedes no pueden andar en la calle como un gallo Vaya Vaya Usted está loco Verán por ejemplo Yarmar y Regola allá Para acá que viene Racha del estudio Racha del estudio Señores vamos a hablar del tema Esta vez vamos a hablar de vaina botana Estamos con los tigres de uno Loco el alcohol Vamos a hacer la culminación El punto es manín Que vamos a hablar sobre la DEMA en Boston Hay una DEMA grandísima Que todo el mundo jala por un lado Y tú tienes y toda Y yo con mi todo Y todo el mundo jala Pero vamos a acabar esta vaina Porque el apoyo Y como te digo ahorita El apoyo y la piel ¿Quién es el pollo? Es el pollo y la gallina Mira lo que pasa es Que aquí en Boston no hay apoyo Tenemos Toda la canería El gordo aquí en la casa El gordo como el porzo El gordo como el porzo El gordo como el porzo Oye El tan menudo esta semana Se trata del apoyo musical Aquí en Boston Pida de talento Que nadie le está haciendo caso Que la gente lo está dejando atrás Por irse por otro lado Mi hermano Aquí hay que apoyar a todo el mundo Sea de donde sea Dominicana Barilejo De Puerto Rico De Cuba De donde sea Nosotros estamos apoyando a toda el mundazo ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Pap Ay! ¡Cuidado, que ahí va el F Ladriel! ¡Dale! ¡Wey! 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 ¡Dale! 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 ¡uet... ¡Aplausos! 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 Estamos aquí en Paita el Balbi Show Dame luz de show aquí con Robert Estamos en la oficina de Rudy Recortando al Bacano aquí también Vamos a preguntarle a ellos dos que es lo que quieren música porque es un poquito bajita Vamos a preguntarle heavy ¿Qué es lo que se creen de la vaina de Botton, del movimiento? ¿Qué es lo que está pasando con el apoyo de Botton? Yo no sé Porque ahí está lindo La gente lo apoya mucho Cada vez que yo vengo aquí siempre tiene la canción Claro, y eso es ejemplo porque la valvería está apoyando Todas las valverías tienen que hacer lo mismo Todas las valverías Te vas a chotar una garrada ¿Pero que tú vas a apoyar? Y Hernán y Hernán Y el corillo de ellos que yo te desconozco Pero bajan heavy en su video Y ya apoyen a los muchachos Porque la vaina después que se peguen Quieren estar... ¡Ay! Yo hacía coro con fulano La vaina me hacía ahora Se comparó una hora Y ahora la vaina Para después cuando ellos se peguen digan Ese era para mío Tienen los apoyos muchachos Lo están escuchando Ya ustedes mismos saben Seguimos con Dame Lu de Show ¡Dame Lu de Show! La sesión esperada de El Show Aquí está El Gordo Pan Amigo personal, mi hermano De Back in the Days De detrás del tiempo ¡De tiempo! ¡De tiempo! ¡De tiempo! ¡No! ¡Estamos hablando de tiempo! Entonces, no, se habla a pensar mal Vamos a preguntarle Una de las partes vainitas importantes Que yo creo que serían buenas Para ayudar el movimiento De los muchachos locales Que tienen talento en Boston Gordo, dame un poco de luz De cómo tú ves el movimiento Y como hicimos movimiento Se refiere a Cherche Los sitios Chamanguitos que están haciendo algo con su vida Saliendo de la calle Tratando de hacer algo con su vida ¿Cómo tú lo ves lo que es apoyo Para ellos Talento locales? Bueno, mira De mi punto de vista Yo veo En Boston El talento local Atractivo 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 Mucha gente Que está adelante, adelante No quieren apoyar A la gente de aquí de Boston ¿Cómo? ¡Dame! 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 Un más o menos ¿Qué tú te refieres? ¡Dame! Gente que no están apoyando Bueno Pulano de Tal El dueño de la discotequita ¡Ay! ¡Ay! Que no está apoyando a la gente Mira Personalmente Yo vengo mirando el género de Boston desde el otro Desde que salió todo el mundo en el 2004 Bien El grupito sonó ¡Pum! Se pegaron Sacaste de pie Te fuiste Te pegaste Hiciste la paca Tú estás hablando Llegaste para atrás Y soltaste a todos tus mismos coros No, manín No soy Sobregacín Yo sé quién es ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! Yo creo que yo sé quién es ¡Quién es! Yo creo que es Richie Yo creo ¡Ey! ¡Obrama! Richie Peña ¡Ey! Te fuiste muy lejos, Marín Te fuiste muy lejos Richie Peña ¡Abranto! Tú sabes la lucha que te cojiste ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Las bragas! Tú sabes la lucha que tú cojiste ¡Las bragas! Porque mira, me dieron una oportunidad Para que le diera el tituá A todos los que no están sonando ¡No! Mi hermano, eso es tuyo ¡Oye! Muchas paginitas de aquí de Boston Sí Que en vez de estar apoyando La vaina de aquí local ¡Uy! Los chamaquitos quieren subir No están haciendo Lo que te han supuesto hacer Ellos van a apoyar Cuando estén pegados No te apures ¡No! Cuando estén pegados, mi hermano Olvídese que nadie lo va a buscar Eso es verdad Yo pienso, en mi opinión Que este video no ha sido Por forma de burla Ni forma de Tratar de tirar a nadie al medio Pienso yo ¡No! Esto es una revelación Yo te voy a decir ¡Un desahogo! Yo te voy a decir ¡Ya! Yo te voy a decir ¡Ni un desahogo! Esto es señores Para que esto, mira Para que la gente piense Analicen y vean Que es verdad Nadie está apoyando El talento local Y lo hay Nadie Y no, que si lo hay Se sobra Se venció a lopal ¡Dame! ¡Dame! ¡El musicario! ¡Musicario en la casa! ¡Oye! 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 ¡Mierda! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Otra vaina! ¡Otra vaina! ¡Mierda! 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 Señores Aquí hay mucho talento Lo que tenemos que apoyarlo Y tratar de subirlo para arriba Aquí hay mucho talento Mucho Y también tenemos talento locales En inglés Esto aquí se pega Nosotros vivimos en América Oiga Vamos a ser como Don Francisco Vamos a ayudar a dar la primera patadita Muchachos Para culminar el show Entonces Yo mismo mi personal estoy apoyando Y es increíble Apoyen Ahí está Ahí está Culminamos Dígame ¿Quién es? ¿Darilla? 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 ¿Usted me ha llamado por ustedes? ¿Quién es? ¿Chakira? ¿Qué? ¿Yennifer? 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 ¿Una buena vida ¿Sóla más aquí? ¿Ya? ¿Me gusté? ¿Qué? ¿Qué?